tecnología, clasificación de los hongos. Yo sé que el grupo de laboratorio que pasa conmigo ya lo ha visto, ya tiene una idea de cómo son, incluso va a ser hasta más fácil poder entender e interpretar. Pero los demás ya vamos siguiendo de a poco avanzando, ¿listo? Voy a empezar llamando la lista. Espero que estén todos o en su mayoría. Terceros, Vázquez, Vanessa. Acuña Toledo, Dafne. Ábalos, Caiza, Dalma. Bállesteros, Palma, Jordi. Barco, Limachi, Félix. Barrios, Díaz, Vanessa. Camargo, Moreno, Mauricio. Casillas, Anco, Laura. Zedillo, Marisela. Presente, doctora. Chambi, Villalobos, Evelín. Choque, Flores, Carla, Jessica. Choque, Santos, Victoria. Presente. Claros, Paca, Jennifer. Cuellar, Villa, María Belén. Duarte, Cutipa, María Fernanda. Escobar Menacho María. Farfán, Cuellar, Alan. Presente, doctora. Fernández, Caguaya, Gladys. Presente, doctora. Gallegos, Chiri, José, Benito. González, Rocha, Marioli. Gutiérrez, Menacho, Gema. Guanacota, Janko, Juan Carlos. Presente, doctora. Ibarra, Puitanajeli. Presente, doctora. Lea, Vilca, Verónica. Presente, doctora. Luna, Sula, Katia. Presente, doctora. Mamá, Nicho, que Magali. Medinacel, Ramos, Álvaro. Mercado, Paz, Flavia. Nina, Calle, Pamela. Orellana, Montaño, Jocelyn. Ortega, Sainz, Jennifer. Presente, doctora. Ortuño, Tomás y Mariana. Parada, Santos, Mónica. París, Quiroz, Calep. Peña, Ocampo, Joan. Pereira, Saucedo, Karenine. Pérez, Maquera, Joana. Poma, Caviña, Diego. Presente, doctora. Josiba, Tomichalex. Presente, doctora. Vispe, Ana, Guanayeli. Rafael, Mamari, Luis. Ramos, Aruni, Marleni. Riveros, Flores, Paola. Rojas, Jora, Norma. Presente, doctora. Rojas, Beisaga, Juan Pablo. Saunero, Torrico, Karen. Sandoval, Villaruel, Hilton. Presente, doctora. Tanguino, Fabiana, Patricia. Solís, Arenastania. Ya. Solís, Arenastania. Tito Salazar, Tito Salazar, Berenice. Torrico Condoridiana. Torrico Enríquez Ruth. Presente, doctora. Vaca Mendoza Darling. Vallejos, Nina, Rúspel. Vallejos, Nina, Rúspel. Vallejos, Nina, Rúspel. Vargas, Bejarano, Jocelyn. Ahora sí, vamos a iniciar la clase. Doctora, entrado tarde. Parco. Parco, Alejandro. Gallego, más autoral, por favor. Gallegos. José Benito. Acuña Toledo. Acuña Toledo. Daphne. Por favor. Gracias, doctora, por favor. ¿Durban? ¿Durban? Ya, vamos a dar inicio, ya. Ya. Vamos a hablar sobre las propiedades generales y clasificación de los hongos. Un pequeño concepto. ¿Qué son los hongos para que tengamos claro? Yo sé que a nosotros si nos hablan de hongos nos vamos a imaginar tal vez el modo del pan, tal vez el modo de la ropa, tal vez hasta estos sombreritos que vemos en la base de las plantas, en los árboles, van a venir muchas cosas a nuestra cabeza, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los hongos? No son más y nada menos un grupo de organismos eucariotas. Eucariotas son unas células antiguas que tenían una vida propia, podían multiplicarse, podían ser unicelulares, como también pluricelulares, muchas células. Entonces, diferentes a otros reinos porque tienen una pared celular compuesta por quitina, a diferencia de las plantas que tienen celulosa y de los humanos que tienen queratina. Algunos de ellos tienen usos muy importantes en el hombre. Pueden ser para antibióticos, pueden ser como alimentos, pueden ser como estimuladores para poder industrializar o crear más alimentos, así como también hay otros patógenos, tóxicos, venenosos, incluso parasitarios que destruyen. Los hongos lo vamos a encontrar distribuidos en muchos lugares donde exista un clima tropical húmedo. Lo vamos a encontrar en distintas clases de hábitat, distintas temperaturas, distintos ambientes. Incluso vamos a encontrar ambientes hasta desiertos, así como en los fondos marinos. ¿Qué quiere decir? En medio del agua va a crecer, como también en lugares extremadamente secos. Hablemos sobre su reproducción. ¿Cómo se reproducen estos hongos? ¿Ya? Los hongos mayormente se reproducen por medio de sus esporas, pero pueden ser sexuales o asexuales. Asexuales significa que pueden hacerlo por meiosis, partición o gemación, o pueden ser sexuales mediante sus epítopes o genes codificados. Se van a dispersar en un estado latente, que solo se va a interrumpir cuando se hayan condiciones que no sean adecuadas para su germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, dando lugar primero a una aifa, para que se dé esa extensión y ramificación, va a ir contribuyendo a formar un micelio. Lo que nosotros vemos en el modo del pan, por ejemplo, son los micelios. O lo que en su defecto vamos a ver, las ramificaciones directas que estos hongos van a producir. La velocidad de crecimiento de las hifas de un hongo es realmente veloz, es rápida. Incluso nosotros podemos apreciar la reproducción de un hongo si nos quedamos bajo el microscopio por unos 20 minutos. Yo sé que es agotante para nuestra vista. Realmente me hubiera gustado poder mostrarlo un poco más. Los jóvenes que han ido al laboratorio donde les he podido mostrar, Juan Pablo, Lea, el otro joven que ahorita se me ha ido su nombre. Juan Pablo, ¿cómo se llama su compañero que fue con usted? Juan Pablo, ¿estás ahí? ¿Lea? Creo que no me están escuchando. No, están en clase. Ya. Creo que no están en clase ni Lea ni Juan Pablo, ¿no? Pero me han dicho presente. ¿No serían ellos? Puede ser, ¿verdad? Doctora, disculpe. Recién acabo de entrar, mi señora Samuel. ¿Llamo lista? Sí, ya llamé lista. Bien. Sigamos. Entonces han ido unos jóvenes conmigo al laboratorio y han podido observar estas hifas. Han podido observar esas esporas. Han podido observar levadura. O sea, ese acúmulo de hifas hacen o forman los micelios, el cual en mayor ocasión se vuelve visible para nuestra vista. Si nosotros, como les decía, si nos quedamos mirando bajo un microscopio, nosotros vamos a poder observar cómo un hongo se reproduce, cómo gema, cómo se parte, cómo hace la fusión meiótica. Para así dar lugar a nuevas esporas. Las esporas de los hongos se producen de los esporangios, ya sea de forma sexual o sexual. ¿Dónde están los esporangios? Están en las orillas o en las puntas de las hifas. ¿Qué son las hifas? No son más que nada más y nada menos que unos, como unas fibras, unos cilindritos largos que están con separaciones. Y en esas puntas de esas hileras largas se encuentran unas células, ya, en las cuales estos esporangios van a liberar las esporas. Y son las esporas las que siguen reproduciendo, reproduciendo, reproduciendo. Es por eso que cuando nosotros movemos la ropa que tiene moho, vamos a liberar las esporas. ¿Qué es lo que hacemos? Que se siga proliferando en mayor cantidad en más y más ambientes. Es muy difícil luchar contra los hongos. Entonces, cuando las esporas se dan por meiosis, se van a originar de las mismas esporas. Las esporas producidas de la meiosis se van a denominar meiosporas, porque su medio de reproducción es la meiosis. Cuando la misma especie de hongo es capaz de reproducirse, tanto asexual como sexualmente, las meiosporas tienen una capacidad de resistencia, que tienden a convertirse en esporas de tipo negra. Es tipo multiresistente, que aguantan condiciones adversas. Y son muy difíciles de eliminar y hasta se vuelven patógenas. El objetivo de propagar el hongo con la máxima rapidez y extensión posible es que sean asexualmente estas esporas. Ahora, el micelio vegetativo de los hongos, indicamos que el micelio era la unión de muchas ifas y muchas esporas hacían una ifa. O sea, el que no cumple con las funciones reproductivas tiene un aspecto muy simple, porque no es más que un conjunto de ifas. ¿Ya? Entonces, el micelio no se reproduce, la ifa no se reproduce, lo que se reproduce es la espora que está en la punta de la ifa. ¿Dónde? En el esporangio. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros podemos ver en distintas manifestaciones de los hongos encima de construcciones, de frutas, de panes, los cuales vamos a poder nosotros buscar o ver los esporangios que van a liberar las esporas. Por ejemplo, acá. Todas estas fibras alargadas son las ifas. El montón de ifas hacen un micelio. En la punta de las ifas se encuentran los esporangios característicos. Así, los esporangios que están liberando a las esporas. Y si yo secudo o muevo un lugar que tiene muchos hongos, estas esporas van a regarse, se van a caer y son las que se reproducen. Entonces, esto no reproduce como una raíz. Todo esto, el micelio, no reproduce. Este esporangio tampoco es la espora. Esta que se está liberando es la que va a sufrir bien reproducción por meiosis, bien por gemación o por partición. ¿De acuerdo? Entonces, característico de un hongo. Luego vamos a ir hablando en detalle de las formas macroscópicas. Ahorita quiero que entiendan cómo está compuesto un hongo. ¿Ya? Espero que quede claro. Ifas, las muchas ifas forman los micelios. En la punta de las ifas se encuentran los esporangios. Y dentro de los esporangios están las esporas que van a liberarse para continuar con la reproducción fúngica. ¿Cómo se dividen? Se dividen en cinco familias, que son las chitridiomicota, sigomicota, glomeromicota, ascomicota y basidiomicota. Hablemos sobre esta. Micota hace referencia al término micosis, micología, estudio de las formas fúngicas. ¿Ya? Entonces, no les voy a pedir que memoricen. No les voy a pedir que memoricen los nombres porque realmente son un tanto complejos. Pero quiero que sepan diferenciar entre la microscopía y la macroscopía de un hongo para que cuando yo lo vea, también yo sepa diferenciar cuál es un hongo patógeno y un hongo no patógeno. Aunque si yo encuentro en una muestra, por ejemplo, de heces fecales, así como violea en el microscopio, ella puede observar la levadura y decir, ah, no, esto no es normal en nuestro organismo, es patológico. Así como vimos también las hifas y las esporas del trichopitón rubrum. ¿Ya? Quiero que sepamos identificar, que sepamos poder ubicar cuando vemos un hongo. Nosotros, si realmente lográramos hacer la diferencia, con un simple raspado de piel donde haya una mancha o donde haya una herida, ponerlo en el microscopio, hacer la tensión especial de azul de metileno, con gran vamos a poder ver y diferenciar estos hongos. No es nada difícil, es muy sencillo. Hablemos de esta familia, Chitridio, Mikota, hace referencia a, que es un quitridio, que significa en forma de una cacerolita. A eso hace referencia su nombre, Chitridio, que viene del griego quitridio, significándose así, una cacerolita, por ser su forma redonda. Son los más antiguos y son mayormente saprófitos. Degradan la quitina y la queratina para agarrar sus nutrientes. Muchos quitridios son acuáticos, entonces mayormente lo vamos a encontrar en el agua. Hay entre mil especies y 127 géneros, distribuidos en cinco órdenes. Algunas especies son unicelulares, como otras son pluricelulares. Al igual que otros hongos, la pared celular está compuesta por quitina. Ya dijimos desde el principio que los hongos, su pared celular está compuesta por quitina. ¿Qué otro ser vivo tiene su composición con quitina? El esqueleto de los artrópodos, ¿ya? El esqueleto de un arácnido, de una araña, de un saltamonte, está compuesto por quitina. Por eso es que cuando lo pisamos hace ¿Listo? Entonces, algunos quitridios, o dijimos forma de platito, o forma de cacerolita, son conocidos por eliminar los anfibios, en gran número. Antes, en la antigüedad, no se sabía bien por qué lo eliminaban a los anfibios de los charcos, ¿ya? Después se fue viendo que estos liberaban unas esporas tóxicas que hacían que los anfibios tengan obstrucción respiratoria para, así, dar en conclusión su muerte, ¿ya? también se vio que infectaban plantas, en particular los maíz y la alfalfa, conociendo lo que los maíces o esos granos, cuando el loro lo pica o los pajaritos lo pican, luego se hace negro y empieza a ser como una pelucita. Ese es el chitridiomicota, característico de las plantas de maíz y de la alfalfa que comen los animales, la vaca, el caballo, que suelen comer, ¿ya? Hablemos de los cigomicota. Estos hongos son casi unas 1050 especies, se caracterizan por formar cigosporas con gruesas paredes de origen sexual, esporangiosporas no nadadoras, significa que estas esporangiosporas no logran desarrollarse, no logran sobrevivir en el agua. Entonces, mayormente sobreviven en lugares que son más secos, que tienden a tener humedad en el ambiente suelto, pero no así en agua. También son de origen asexual, también son de origen asexual, y la mayoría de los hongos conocidos son como los mohos, los del pan de la fruta cuando uno los deja. Entonces, lo vamos a encontrar al diario en nuestras casas, incluso en la ropa, que vamos a poder encontrar después de dos, tres, hasta cuatro días que se ha dejado el alimento. También existen hongos de esta división que son saprófito. Otros son parásitos de diferentes seres vivos, como por ejemplo las moscas, insectos, amebas y artrópodos. ¿Qué significa? Que estos hongos se sedimentan, una espora cae encima de una mosca, sedimenta, forma una ifa, un micelio y este se lo come la quitina que traen estos seres vivos. El risoponicricans es el modo negro característico que sale en el pan, es un sigomicota bien conocido, produce masas de ifa sobre el alimento, así como lo vemos, y logra deteriorar totalmente, hace que el pan sea blande, empieza el consumo del hongo. Los glomeromicotas, es una división de hongos que incluye una sola clase y cuatro órdenes, tradicionalmente dentro de los sigomicotas, hace referencia al estudio del ADN, donde indica que son parientes más cercanos de los ascomicotas que hemos ya visto y los vasitomicotas, quienes hace más de 600, 620 millones de años se los separó, porque tenían una característica muy importante, su reproducción sexual y ser simbiontes. ¿Qué significa eso? Que estos hongos no pueden vivir si es que no están agarrados a una planta terrestre. Si es que estos se separan de la planta terrestre, entonces pierden su vitalidad. En la actualidad comprenden más de 150 especies clasificados en 10 géneros. Los glomeromicotas se diferencian de otros hongos en el gran tamaño de sus esporas. Sus esporas son grandes y cada una es plurinucleada, multinucleada, y sus hifas no tienen septos, no tienen separaciones, es una sola varilla con muchos núcleos en sus interiores de las esporas. Entonces, ¿recuerdan cuando una vez se va al campo y encuentra en los palos, ve como unas costras agarradas, unas costras blancas? Mayormente eso vamos a encontrar que viene a ser el orden glomeromicota, que es un simbionte, que no puede vivir si es que no está en un árbol. Los ascomicotas se caracterizan por tener micelios tabicados, que producen ascos por asendógena. ¿Qué significa eso? Ya les había hablado que la unión de muchas cifas formaba el micelio. Ahora, acá me habla de un micelio tabicado, significa que este micelio tiene protuberancias, tiene tabiques, tiene partes que producen sus esporas o como los otros tienen esporangios, este ascomicota tiene una ascospora que bota sus esporas hacia su interior. ¿Ya? Hay muchas especies, una de las divisiones más grandes son unicelulares y talófitos. La reproducción puede ser de dos tipos, asexual por esporas exógenas, donde los esporangios liberan sus esporas a su interior del hongo mediante los conidios o los conidiosporas. Las esporas es lo mismo que los conidios, ¿ya? Los conidiosporas son las células que se encargan de liberar a esas esporas. Y sexuales con esporas endógenas, con genes codificados, con los ascomicotas. Existen en ambientes terrestres y acuáticos. En la madera, materiales de queratina. Estos ascomicotas son los que mayormente provocan los hongos de uña en las plumas, en los cuernos, en los pelos. ¿Por qué? Porque hay queratina en todo lugar con queratina este hongo prolifera en los estiércol, en el suelo, en el alimento y entre otros. Pueden ser parásitos animales y también del hombre, además de atacar a la planta. Entre los más sencillos están las levaduras responsables de la fermentación. Acórdense entonces que las levaduras pertenecen a este tipo de hongo, a los ascomicotas. en el cual las levaduras o las cándidas albicans o las cándidas rubrum tienden a proliferar lo que son intestino, vagina, boca o heridas de pacientes que están en el sistema inmunológico deprimido. Los vasidionicotas. Esta división del reino fungique incluye los hongos que producen vasidios con vasidios foras. Es por la forma en que estos liberan a sus esporas. Contienen las clásicas setas y hongos con sombrero. Es el más conocido que nosotros vamos a encontrar en muchos lugares húmedos al lado de maderas, árboles caídos. Entonces podemos encontrar estos hongos vasidios mijotas muy característicos como un sombrerito. Es el más evolucionado y el más conocido dado que hay numerosos y varios tipos de hongo en forma de sombrerito. Son heterotálicos que pueden clasificarse o reproducirse de forma sexual y sexual. El micelio primario sufre dicariotización que tiene dos nucleaciones produciendo hifas dicariotas hifas con dos núcleos duplicados que corresponden a su micelio secundario cuando se ha armado el primer micelio de proliferación y reproducción da lugar a un segundo micelio. En los hongos de carácter motálico una vasidio pora produce el micelio dicariótico en presencia de quitina porque necesita para sus paredes celulares y así dar lugar a su alimentación nutrición y reproducción. Es ahí donde da lugar a las estructuras llamadas fibulas que luego les voy a explicar bien con las imagencitas para que puedan entender mejor. Hablemos entonces sobre la estructura microscópica y estructura macroscópica para que podamos entender a qué hace referencia lo que son todo lo que hemos mencionado. Su estructura microscópica dijimos que tenía ifa dijimos que tenía conidioforo hablamos también de las conidia también hablamos de los septos de la fialide no pero ahora les voy a explicar qué son las ifa son filamentos cilíndricos característicos de las mayorías de los hongos que son como unos hilos en el cual va a haber unas separaciones que sus paredes tienen quitina las muchas cantidades de ifa forman el micelio luego tenemos al conidioforo que es una estructura que se encarga de la producción asexual de miles de esporas llamadas conidio se localizan en los extremos de las ifa entonces los conidioforo no son nada más y nada menos que los esporangios donde va a dar lugar a la liberación de las esporas o conidios cada que nosotros movemos una ropa un pan o algo que esté con hongos vamos a dar lugar a la liberación de los conidios dado que la conidiofora o los esporangios liberan a las esporas o conidios con las fluctuaciones con el viento que se provoca que son las conidias nada más y nada menos que las esporas asexuales inmóviles ya dijimos que las esporas se encargan de la reproducción su otro nombre de las esporas vendría a ser conidio y del esporangio conidioforo los septos que son los septos no son nada más y nada menos unas barreras a nivel de la ifa que ocasiona aberturas para proporcionar nutrientes para las células que se encuentran en la ifa almacenando así en las paredes de la ifa en forma de glucógeno para que ésta agarre de ahí su nutriente que es la fialide es una célula conidiógena en la cual se van a producir los conidios que van a dar lugar a las poras entonces nosotros para tener un hongo necesitamos primero una espora esta espora se va a desarrollar y va a dar lugar a una ifa las muchas ifas van a dar lugar a un miselio en la punta de las ifas se encuentran los conidióforos pero para que dé lugar al conidio necesitamos una fialide una célula que va a originar el conidio conidioforo en ese conidioforo se va a producir lo que son las conidias o ahora la cual se liberan para seguir su reproducción se ha entendido o lo he enredado un poco perfecto sigamos entonces ya quedó claro ¿no? espora if ifa miselio el miselio en la en las ifas en la punta está el conidióforo dando lugar a las conidias o esporas la fialide es una célula que se encarga de dar lugar a los conidióforos los septos no son más que separaciones en las ifas para que permitan el paso de nutrientes ahí está los que lo han visto en el microscopio lo van a entender y van a recordar uno la ifa son fibras son filamentos cilíndricos y que en estas partes tienen separaciones que se llaman septos por esos septos pasan los nutrientes y se almacenan en la pared de la ifa en forma de glucógeno los conidios foros que se encuentran en las puntas de la ifa para que para que así se dé lugar a la liberación de los conidios o esporas la fialide dijimos que era la célula que originaba al conidio foro ya luego tenemos la conidia que son las esporas que se van a liberar por cada movimiento que nosotros hagamos los septos nada más que barreritas parecitas en toda la ifa para controlar el paso de nutrientes hablemos sobre la estructura macroscópica de un hongo macroscópicamente cuando voy caminando y pillo un hongo ah es un hongo está bien ahora démosles nombre a las partes de ese hongo pileo o sombrero creo que el pileo sombrero todos lo conocemos es ese sombrerito que carga el hongo porción ancha de cuerpo fructífero su medida varía desde milímetros hasta 30 centímetros hay hongos gigantes de medio metro en algunas especies hay una tela que cubre el sombrero se llama velo puede presentar arruda puede presentar grietas incluso puede presentar unas pequeñas hendiduras puede ser de aterciopelado así suavecito hasta peludito puede tener escama incluso hasta granulaciones bien blanquecinas bien roja ya de todas formas puede ser su sombrero ahora veamos que que es el imenio no es nada más y nada menos que un tejido muy fino que se ha formado por las ifas y esporas donde está el imenio el imenio está abajo de ese sombrerito el imenio se encuentra abajo del sombrerito cuando nosotros cortamos un hongo y lo damos la vuelta vamos a poder encontrar que acá parecieran muchos libritos ¿no cierto? entonces eso librito no es nada más y nada menos que muchas ifas que han formado miselios 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 y en cada punta de ifa vamos a poder encontrar lo que son las esporas para continuar su reproducción de ahí es lo que cae a la tierra las esporas y sigue reproduciendo reproduciendo y reproduciendo estip pite no hay nada más y nada menos que la parte del honguito que sostiene al sombrerito es como su cuellito podemos encontrar ahí escarcha podemos encontrar un tipo de granulaciones podemos encontrar levantamiento después de eso lo vamos a encontrar al anillo el anillo es su cuellito como un pequeño bordecito entre el estípite y el imenio un anillito que lo único que va a hacer es juntar la cantidad de micelio la bolva la bolva no es nada más y nada menos que el base o el pie del honguito ahora veamos ya les dije que la bolva era la base del honguito es su base en el cual está recibiendo sus nutrientes el estípite o pie también se lo llama pero es el tronquito del hongo el anillo o su cuellito como un cuellito que lleva el honguito el limenio ya les expliqué que eran muchas hifas con espora formando micelio el cinco las escamas le dije que tenía protuberancia podía tener escamita podía tener rugosidades el cual le permite recibir nutrientes o muchas veces tienen formas de defenderse toxinas veneno seis pilio o sombrerillo característico para ser o su propósito de mantener a sus hifas protegidas hablemos sobre sus características de los hongos se ha logrado entender sobre la morfología macroscópica de los hongos si doctora perfecto vamos a continuar sobre sus características comunes ya mayormente los hongos son células delimitadas por una membrana plasmática en su núcleo va a llevar su material genético en forma de cromosoma ya este material genético codifica y también tiene sus aminoácidos proteínas en el cual va a servir para seguir formando o trasladando de forma asexual lo que son los hongos poseen orgánulos celulares mitocondrias y ribosomas permitiéndole así las mitocondrias elaborar su propia energía el aeno cintrifosfato y los ribosomas para poder replicarse de forma asexual con sus cromosomas codificados son heterotrofo y carecen de cloroplasto heterotrofo significa que ellos consiguen sus nutrientes alimentación de su medio ellos no necesitan llevarse a la boca el alimento como nosotros ellos absorben a través de sus membranas entonces obtienen carbono y energía de otros seres vivos como por ejemplo los que son simbióticos y se apegan a las plantas o los que absorben los nutrientes de nuestro organismo o de las paredes celulares o vacuolas su reproducción sexual como los helechos o los musgos van a producir esporas para mantener su ciclo vital ya poseen muchos núcleos al igual que los musgos y las algas son multinucleados plurinucleados ya las células de los hongos suelen poseer mayormente aspecto filamentoso ¿por qué? porque llevan ifas abajo de lo que viene a ser su sombrerito formando los miselios liberando así las esporas para continuar su reproducción es común que encontremos varios núcleos en las células de los hongos cuando nosotros podemos ver una ifa me hubiera encantado que vean cuando vemos una ifa ahí se puede ver unas puntuaciones en toda la ifa esos son sus núcleos y se puede ver las separaciones de las ifas o los septos en el microscopio entonces eso da lugar a las zonas de crecimiento una agregación de vesículas que contienen proteínas lípidas moléculas orgánicas codificadas con sus cromosomas fúngico su crecimiento se basa en ifa ya dijimos que son las esporas las ifas después de las ifas los micelios y así se forma un hongo un hongo es pura ifa es bastante rápido su crecimiento son filamentosos las algas verdes forman cadenas de células uninucleadas y sus divisiones mayormente son celulares continuados de forma emasión partición o meiosis al igual que bacterias animales y hasta plantas hay muchos hongos quimio luminiscentes o bioluminiscentes que adquieren o captan los rayos UV de lo que es la luz solar y adquieren luz propia como las luciérnagas las luciérnagas no es que tengan una lámpara una linterna captan la luz los rayos UV y en las noches se vuelven fosforescente características diferenciales las levaduras un grupo de hongos presentan menos de una fase de su ciclo vital en forma unicelular que significa las unicelular que son una sola célula se van a reproducir por gemación o bipartición como lo vimos en el caso de las levaduras vimos una levadurita con una cabecita esa está gemando si lo hubiéramos mirado un tiempo esa cabecita iba a soltar y iba a seguir creciendo después esa cabecita que liberó iba a gemar a otra iba a gemar y así es demasiado rápido la reproducción de los hongos ahora los dimórficos se los designa así cuando cumplen una fase unicelular y otra micelar con hifa cuando se da eso cuando muchas esporas han logrado proliferar un campo y empiezan a formar las hifas para dar lugar a los miserios ya las paredes celulares de los hongos se componen de ya dijimos glucanos y quitinas los primeros podemos encontrar en las plantas y los segundos en el exoesqueleto de los artrópodos ¿cierto? los artrópodos están compuestos por quitinas las plantas por glucanos o celulosa otra diferencia de las plantas es que las paredes celulares de los hongos carecen de celulosa hablemos sobre su uso de los hongos ¿para qué son importantes? ¿cuál es el uso que se le ha venido dando hasta el día de hoy? perdón hablemos sobre el uso ornamental enteógeno o alucinógeno medicinal y alimenticio hablemos sobre lo que es ornamental hay a muchas personas que les gusta hay hongos que son muy estéticos y entonces lo utilizan en sus jardines lo utilizan para hacer presentaciones arreglos decoraciones hay gustos y los gustos se deben de respetar ¿no? es como cuando hacemos bastantes dibujos tenemos la costumbre de dibujar un honguito hay hongos muy bonitos que se ven muy agradables a la vista entonces esa puede ser una de sus funciones o su uso el otro alucinógeno ¿para qué? para tratar problemas psicoterapéuticos problemas psiquiátricos estos hongos mayormente se usaron en Mesoamérica debido a que están ampliamente distribuidos los hongos alucinógenos se fueron utilizando en la industria farmacéutica no se los usaba puro sino que se extraía sus cualidades alucinógenas con fines psicoterapéuticos ¿ya? algunos se reportaron como tóxicos pero en realidad no eran tóxicos eran alucinógenos que pasaban en el transcurso de una dos horas de acorde a las cantidades o concentraciones que tenían estos hongos hongos medicinales Fleming descubrió la penicilina el cual lo elaboró a base de hongo del hongo penicilium entonces desde ahí dio lugar al descubrimiento de antibióticos tratándose así con microorganismos con hongo y atacó a muchas bacterias gran negativa alimentos tal vez cuando se descubrió los hongos lo primero que han debido hacer los antepasados ha debido ser probar si era comestible o no era comestible como ha debido pasar con muchas vegetaciones plantas que han habido y pues ellos le han buscado el valor nutricional ¿no? entonces se considera que uno de los primeros usos que se le dio fue el alimenticio y en ahí se le fue descubriendo que algunos eran tóxicos otros eran alucinógenos otros eran desagradables para el sabor así como otros resultaron tan apetecibles que hasta el día de hoy se sirven en distintos platos gourmet ¿ya? dentro de esos más consumibles tenemos los que vienen a ser los champiñones los boletos edulis que para nosotros los vamos a ver todos como sombrerito ¿ya? porque hasta memorizar los nombres amanita caesaria agaricus compestri yo les voy a ser honesta ni yo me los sé los nombres yo los conozco como champiñones o hongos ¿ya? pero tienen sus nombres científicos son muy apetecibles y muy agradables tal vez el día que ustedes decidan hacer una especialidad en microbiología ustedes ahí me van a dar cátedra de los nombres de todos estos hongos y realmente me encantaría enterarme que uno de mis estudiantes ha hecho una especialidad en alguna área sería muy grato para mí entonces como les venía diciendo los hongos han debido ser uno de los primeros en usarse para alimento el cual de ahí se han ido separando sus distintas funciones de cada uno o utilidad de cada uno los hongos microscópicos como levadura han apoyado en la industria alimentaria como por ejemplo las levaduras no son nada más y nada menos que hongo si esa levadura nosotros lo colocamos a una agua tibia yo creo que acá más de una dama o más de un varón ha debido elaborar pan lo agregamos agua caliente y podemos ver cómo la levadura crece no es nada más y nada menos que levadura que empieza a quemar y a sufrir reproducciones por partición y meiosis ya entonces también ha aportado en lo que son los lácteos los quesos y un sinfín de alimentos que son tratados o fermentados hay muchos hongos que han elevado el valor del nivel nutricional de los mismos hay unos quesos de cabra se me ha ido el nombre ahorita pero unos quesos de cabra que tienen hongos negros por entremedio hay a tantas personas que les agrada es un queso bastante caro pero es muy delicioso para algunos paladares ahora hablemos de esos hongos dañinos esos hongos que nos dan problemas que son contaminantes venenosos parásitos para las plantas y también los humanos los contaminantes los hongos contaminantes resultan un grave problema para el hombre dentro de sus ceptas o de las cavidades de lo que viene a ser la jifa las que parasitan y pudren la madera se han encontrado muchos hongos le llaman orejas yo he visto unos en colores café en blancos estos tienden a proliferar lo que son en las maderas se multiplican en las maderas y pudren las maderas otro de los hongos microscópicos sobresalientes son los mohos que pueden atacar y degradar todo tipo de material y también alimento cuando nosotros dejamos la ropa más de un mes colgada en nuestro armario y no la usamos y después vamos a querer usarlo lo encontramos toda estirada toda distendida es porque el hongo se ha apoderado de nuestra ropa y ha dañado la fibra ya también podemos encontrarlo en lo que son los alimentos dos días que dejemos el alimento afuera ante la humedad en temperaturas tropicales el hongo prolifera de inmediato ¿no es cierto? y acaba dañando papayas papas frutas comida lo que ustedes dejen no dura un día entonces jóvenes ahí hay que tener bastante cuidado no debemos de comer porque las esporas son las que pueden ocasionar patologías en los animales y el hombre los venenosos solo algunos hongos son comestibles así como también algunos son tóxicos y como otros son venenosos y otros son alucinógenos tenemos toda clase de hongo podemos identificar ahí por su morfología unos hongos tóxicos venenosos muy característicos que han ocasionado lesiones necróticas muchas veces irreparables cuando se han consumido estas esporas la micología ha estudiado en especial la especie de la manita payoide y una de las más relevantes ha sido la lepiotalbiove pero la manita muscaria es la que incluso lo podemos encontrar en muchos dibujos donde lo vemos al honguito color rojo con sus puntitos blancos y hasta nos parece muy lindo dibujarlo en los jardines de un pequeño dibujo que hagamos estos hongos son altamente tóxicos provocando caquicardias vómitos cólicos abdominales diarreas sanguinolentas y dando lugar así a un daño del intestino y al riñón incluso provocando la muerte los parásitos de la planta hay hongos que también lo podemos encontrar en nuestras plantas de maíz en las plantas de trigo que tienden a destruir el follaje como estos hongos se llegan de un lugar a otro por las esporas entonces estas esporas con el viento vuelan de un lugar a otro plagando cultivos y cultivos acabando con el follaje y entonces se convierte en un daño grande para lo que viene a ser los agricultores pero hasta el momento como todo se busca que le llaman estos desinfectantes e insecticidas también hay antifúngico entonces ya también el hombre empieza a buscar la forma de hacerle frente a todo esto ¿no? podemos ver cosas buenas y cosas malas en todo lo que hemos visto al igual que la virología hemos visto virus que son hasta buenos porque hemos conseguido atacar ciertas bacterias más patógenas así como otros se han conseguido hacer vacunas al igual los hongos también los mismos ¿de acuerdo? los parásitos de humanos ahí podemos ver las cándidas albicans que ocasionan las candidiasis vaginales las cándidas las cándidas que tienden a ocasionar los mugget en la boca también que se da a nivel urinario y otro de los hongos muy característicos el trichopiton rubrum que los jóvenes que han ido lo han logrado ver al trichopiton rubrum que este trichopiton rubrum es uno de los causantes de lo que viene a ser las tiñas los hongos el pie de atleta entonces estos microorganismos se adueñan de la piel forman sus hifas sus micelios y empiezan a formar como llagas unas llagas pueden ser escamosas purulentas otras simplemente pueden ser secas y escarchar y destruir como en el caso de las los hongos para la uña que tienen a destruir y hacerla caer en pedazos las uñas ¿no es cierto? todo va a depender mucho del sistema inmunológico es muy importante el sistema inmunológico para poder controlar el desarrollo de estos hongos los parásitos en animales también vamos a encontrar que hay unos hongos que tienden a soltar sus esporas desarrollan sus hifas y ahí empieza a apoderarse de la quitina de los insectos recuerden que los insectos los artrópodos son a base de quitina y el hongo está cubierto en su membrana por quitina entonces este hongo empieza a absorber al parásito no lo deja moverse y recuerden que los hongos tienden a reproducirse en velocidades agigantadas ¿no? eso da lugar a que los hongos maten insectos destruyan grandes cantidades de insectos para poder descomponer el material más importante que a ellos les interesa es la quitina ¿alguna duda jóvenes hasta ahí? ¿hemos logrado entender? sí doctora ¿hay alguna duda jóvenes? no doctora perfecto los escucho ya jóvenes vamos a hacer una pequeña tarea me van a investigar una infección por hongo puede ser una una candidiasis vaginal me van a identificar candidiasis vaginal ¿por qué se da? puede ser por la húmeda de la zona cambio de pH puede ser por la baja de defensa puede ser por algunas enfermedades que hay que ocasionan el sistema inmunológico deprimido ya perfecto está ahí ¿cómo lo diagnosticamos? ya mediante cultivos cultivos ¿con qué medios hemos hecho los cultivos? saburó también se hace con el medio micocel entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo identificamos? ¿cómo son esas candias? ¿cómo son esos hongos al microscopio? y luego me van a indicar cómo lo tratamos por ejemplo las candidiasis vaginales ¿cómo lo tratamos? con óvulos con cremas vaginales con tabletas lo mismo puede ser una tiña de cuero cabellido ¿cómo se da esa tiña? ¿por qué? se da baja de defensa ¿por qué ha volado una espor ahí? ¿había una grieta ingresado? luego ¿cómo lo diagnosticamos? por un raspado de piel se hace raspado se colocan los portaobjetos se hacen las tinciones especiales de tensión gran y verde mala quita y luego se observa el microscopio se identifica el hongo el posterior tratamiento hay tratamientos dérmicos así como hay tabletas para tratar de forma más sistémica ¿cierto? le van a hacer así su tarea y la siguiente clase en la clase me lo van a presentar para que yo ese mismo rato anote y no tenga el inconveniente de que uno lo presentó y el otro sí presentó ¿de acuerdo? está bien doctora que tengan buenas tardes ¿ya? doctora ¿una emprendente de cualquier hongo? ¿o cómo? sí de cualquiera de cualquiera ¿ya? hasta luego dígame Evelyn doctora de cualquier hongo o solo de la candidatura de cualquiera que usted quiera ¿ya? de cualquiera está bien Annabee ¿ya?